Los pilares de tu negocio y esto es fundamental porque muchas veces no tenemos en cuenta todos estos puntos. Hay pilares, hay muchos más, pero te voy a hablar de estos que son lo que yo considero fundamentales. Los pilares de tu negocio. El primer pilar es la visión. Ya lo hablamos. La visión es un pilar fundamental. ¿Por qué es un pilar fundamental? Porque es que eso nos da rumbo. Recuerden ustedes, nos da rumbo, nos dice para dónde va. El segundo es alinear, alinear la visión personal con la visión de tu negocio, porque eso nos da congruencia. Sí, saber que tenemos congruencia. El tercero que les decía a ustedes es que un negocio es una organización. Un negocio cualquiera que este sea es una organización. O sea, tú tienes una organización en tu negocio. Tiene que ser un negocio organizado y una organización es una organización de sistemas. Una organización es una organización de sistemas, de pequeños sistemas, como nuestro sistema solar, ventas, administración, recursos humanos, producción, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros trabajamos como una organización, cada sistemita de estos va a trabajar de manera alineada con la organización principal. Se va a mover de la misma manera, digamos, que nosotros queremos y va a funcionar y está organizada. Este punto toma control de aquí o toma control de acá, este de aquí, de acá, etcétera. Entonces vamos creando una organización de sistemas que se llama negocio. Puede que tu organización en este momento solo sea así, no más, pero tiene que tener una carita, una organización. Y eso está basado en el organigrama. Los otros puntos que son fundamentales es que tu negocio se sostiene básicamente por las ventas, por el dinero, por la gente. Ventas es quizás, yo siempre digo que sin ventas no hay negocio. Entonces tienes que aprender de marketing y de ventas, que es fundamental. Dinero, si no manejas tus finanzas, tu negocio se va a pique porque los números son muy importantes en tu negocio. Y si quieres crecer, la gente es el factor de crecimiento. Es decir, vender más, ganar más dinero, siempre está en el punto de que tiene que ir con el escalamiento, escalar. Y escalar significa apalancarte y apalancarte muchas veces es de dinero o de gente. Entonces para poder escalar tu negocio necesitas gente que te ayude. Y la mejor manera es si tienes una organización para que la gente sepa en qué casillita jugar y pueda trabajar. Y el objetivo de todo esto es crear una marca y una marca consistente. La gente cree en las marcas, cree en las personas, en las marcas y tu objetivo es crear una marca que la gente recuerde y que la gente confíe en ella. Ese es el objetivo principal y es uno de los pilares fundamentales de tu negocio. Si no tienes una marca consolidada, tu objetivo es construir esa marca. ¿Cómo la construyes? Generando contenido. Por ejemplo, el contenido es una forma espectacular de construir marca. Generando autoridad, teniendo presencia, teniendo presencia en redes sociales, teniendo presencia en los buscadores, etc. Siempre estar en la mente del cliente para generar esa conectividad con tu prospecto. Que la gente diga cuando yo necesite a alguien que me ayude en el negocio, este ahí Luis Eduardo Barón o el Instituto de Negocios. Si yo logro posicionarme en tu mente como la mejor opción para ayudarte a crecer tu negocio, yo estoy creando una marca que tiene sentido o valor para ti. Tú me vas a comprar. Cualquier tipo de negocio que tú tengas, el negocio que sea. Si tú no creas una marca y una marca consistente, la gente no te va a comprar a ti.